Música 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 El amor es como el fuego y es un mundo de pasiones como el agua limpia y clara como la lluvia del campo como el sol de la mañana tiene risa, tiene canto tiene pena y alegría si no estás enamorado aunque te sobre el dinero vivirás equivocado Ay, quiéreme con alegría, amame, porque la vida se pasa pero ya no vuelve Y beberemos el amor que es una fuente, nos amaremos en silencio Y buscaremos un lugar para querernos tú y yo Las malas lenguas que hablan siempre dicen lo que quieren Te dirán que no te quiero, que te vayas y me dejes, porque de ti sienten celo Yo te quiero vida mía, como a nadie había querido, no hagas caso a lo querido Yo quiero un hogar contigo y vivir toda una vida Ay, quiéreme con alegría, amame, porque la vida se pasa pero ya no vuelve Y beberemos el amor que es una fuente, nos amaremos en silencio Y buscaremos un lugar para querernos tú y yo Nos amaremos en silencio Y buscaremos un lugar para querernos tú y yo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás manito? Manita de momento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás manito?